Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo 4 altcoins que pienso que durante este mes de octubre pueden tener un mejor desempeño y nos pueden dar muchos mejores beneficios que otras altcoins en estos momentos en el mercado. Si queréis ver vídeos de este estilo que no se os olvide dejar un pedazo de like, suscribíos al canal para no perder todas las novedades que os traigo. Dicho esto en el próximo vídeo tendréis mi actualización de compras y ventas en spot y comenzamos con el vídeo. Durante los últimos meses ha nacido de nuevo ese fomo por las meme coin y justo Pepe es un ejemplo muy claro de lo que puede hacer una comunidad. Hemos visto una altcoin que ha nacido de repente a través de una broma y de repente hemos tenido una subida bestial que por supuesto para todas aquellas personas que entraron en las preventas tuvieron un profit espectacular. Pues bien, justo ha nacido una competencia bastante interesante que es Jeje, el meme de Pikachu que ha conseguido levantar 8 millones de dólares y aquí podéis ver básicamente el precio de la preventa y posteriormente el precio con el cual se va a listar. Podemos ver algo de información interesante como por ejemplo alguna imagen que ha subido nuestro colega Elon Musk, que ya sabéis que es literalmente el creador de los memes y es literalmente esa persona que puede hacer que cualquier altcoin tenga una subida espectacular. Aquí nos explican rápidamente cómo podemos comprar esta moneda y además de todos los datos interesantes tenemos en estos momentos un airdrop de 336.660 dólares que se va a repartir entre 666 personas. Además podéis ver sus redes sociales donde podemos ver su propio Twitter que tienen aproximadamente 600.000 seguidores lo cual es una auténtica barbaridad y además tienen también su propio canal de Telegram donde podéis ver toda la información y todos los chats en estos momentos. Yo le daré un intento, veremos qué tal sale esta monedilla pero la verdad que tiene bastante buena pinta. Y para poder elegir mis 4 altcoins favoritas durante este mes de octubre me he centrado en algo muy importante y es ver en este caso el volumen que tienen estas monedas. Lo que vamos a hacer básicamente es irnos a CoinMarketCap y organizar el mercado por volumen, de volumen más alto a volumen más bajo. Y me interesan las monedas que más volumen están teniendo en estos momentos que son las que van a acompañar mucho más el movimiento de Bitcoin. Y como podéis comprobar en primer lugar tenemos a Ripple pero es cierto que Ripple se mueve muy lento por lo tanto sí que es cierto que puede dar profits lo que pasa que es una moneda bajo mi punto de vista demasiado lenta. Justo si nos fijamos por supuesto descartando Bitcoin Ethereum que no nos importa en estos momentos nos centramos siempre en altcoins. Tenemos en la posición justo detrás de Ripple en la cuarta a Rune y he estado viendo su gráfica y es bastante interesante. Posteriormente tenemos a Solana con bastante volumen en spot también, después tenemos BNB pero las que a mí me interesan serán en este vídeo Rune, Solana, Polygon y Chainlink. Así que dicho esto veamos las gráficas de cada una de ellas. En primer lugar tenemos a Solana, nuestra amiga Solanita que podéis comprobar que en una temporidad pequeña de 30 minutos aproximadamente estamos dentro de una tendencia bajista. Ya sabemos todos que la tendencia real es alcista, podemos ver los mínimos que ha estado creando altos más altos y mínimos más altos pero es cierto que si nos vamos a temporalidades pequeñas para nosotros poder ejecutar una entrada en estos momentos en el mercado estamos dentro de una pequeña tendencia bajista. Por lo tanto vamos a esperar un poquito. Como podéis comprobar tenemos dos altos iguales que no ha tomado la liquidez por encima de ellos. Pero lo curioso es ver lo que ha ocurrido después y es que hemos estado creando bajos y altos más pequeños. Entonces mi nivel de interés para entrar en spot en estos momentos con Solana sería más o menos sobre la zona de los 22 dólares o incluso me gustaría caer al nivel de los 21 y medio. Me gustaría caer a esta zona básicamente para rellenar el imbalance que se formó con esta vela que llegó literalmente a los 24 dólares que no ha conseguido rellenar este pequeño vacío que tenemos en este rectángulo que os he dejado justo ahí abajo. Si nos vamos a una temporalidad de 4 horas lo que podéis estar viendo es que hemos roto una cuña bajista. A mí personalmente me hubiese gustado comprar un poquito más abajo mi nivel de compra con Solana era los 14 dólares 15 dólares aproximadamente pero bueno es lo que toca no siempre se puede comprar a los niveles que queremos. Lo curioso en este caso de ver también un dato interesante sobre Solana es que veáis que es una altcoin de las pocas altcoins que no ha visitado mínimos durante estas últimas caídas del mercado. Si lo comparamos con Polygon, si lo comparamos con Polkadot, con Cardano, todas ellas han formado mínimos más bajos en cambio Solana es una gráfica que ahora mismo muestra mucha más fortaleza que las demás. Estamos viendo que se rompió finalmente una cuña bajista que en este caso rompió y ahora mismo lo que nos gustaría es consolidar sobre la zona de los 22 dólares. Yo personalmente pienso que si consolidamos sobre los 22 dólares tenemos muchísimo potencial hacia arriba. En este caso nos gustaría visitar los 27 dólares y ya en el largo plazo la zona de los 38. Tampoco vamos a ser demasiado optimistas. Yo personalmente con llegar más o menos a los 27, 28 dólares me doy con un canto en los dientes. En segundo lugar tenemos a Matic que aquí tenéis una operación que yo tenía planteada siendo bastante bajista en estos momentos pero veo que Matic ha querido cambiar esa tendencia. Por tanto vamos a tener una mentalidad en estos momentos un poco distinta. Tenía una pequeña ruptura de una línea de tendencia, tenía un retesteo en esta zona más o menos de los 0,52 aproximadamente pero finalmente tampoco quiso caer demasiado. Si nos vamos a una temporalidad diaria hemos tocado ese mínimo anterior que tuvimos el 10 de junio y mi idea a largo plazo ya sabéis vosotros que es comprar Matic sobre la zona de los 0,3 dólares. Pero es muy posible que en el corto plazo ese nivel no lo toquemos por lo tanto vamos a tener una nueva preisposición durante las próximas semanas. Que se quiere dar genial, que no se quiere dar tampoco pasa absolutamente nada. Para ello nos vamos a ir a una temporalidad de 4 horas y estamos viendo que claramente la tendencia de Matic en estos momentos es bastante alcista. Hemos creado máximos más altos y mínimos también más altos. De hecho si nos fijamos en la gráfica después de tener este último mínimo rompimos estos highs, estos highs y en estos momentos nos estamos acercando a este último high que tiene una mecha demasiado alta y esa mecha es la que vamos a vigilar durante las próximas semanas. Niveles de compra que nos gustaría tener. A mí personalmente misma situación que Solana. Nos gustaría que este pequeño imbalance que se formó se rellene. Que justo toquemos el nivel de soporte de los 0,52, 0,53 aproximadamente que más o menos serían estos niveles y finalmente que el precio al menos suba hasta 0,63, 0,64. Si os fijáis más o menos tendríamos un beneficio en spot de un 17% aproximadamente y el stop loss por debajo del último mínimo previo. Y como nivel máximo de subida yo veo la zona de los 0,75 dólares en Matic. Con Rune de hecho ya analizamos el movimiento varias veces y de hecho ya ha dado una compra muy buena en spot sobre los mínimos trabajados que estuvimos viendo anteriormente. No sé si recordáis que hicimos un vídeo hace tiempo de hecho este vídeo es del año pasado ya con ciertas compras en spot donde tuvimos esta compra. Estuvimos analizando algunas zonas de venta, ventas parciales y demás y ahora mismo si os fijáis estamos en un nivel muy interesante. Nosotros estuvimos analizando Rune la última vez que llegó a la zona de los 2 dólares que fue más o menos sobre mitades de agosto. Rune tiene actualizaciones bastante importantes durante estos últimos meses o estas últimas semanas sobre todo. Tienen una nueva wallet. Está teniendo un volumen espectacular en spot más o menos desde comienzos de agosto. Fijaos vosotros para que veáis la inyección de capital que tenemos en estos momentos en Rune y se acaba de dar un movimiento muy importante que es la ruptura del máximo previo. El máximo previo se intentó romper sobre mitades de agosto pero no pudo hacerlo el precio y en este caso buscábamos un retroceso al 50% del Fibo que justo veis que el precio llegó a la zona de 1,46 y esa era nuestra principal compra. Yo me imagino que pues muchos no habréis comprado porque no recordáis ese vídeo. Ese vídeo lo subí ya hace, no sé, supongo que lo subí más o menos sobre septiembre a comienzos de septiembre o finales de agosto. No lo recuerdo muy bien pero no importa en estos momentos es porque ya está comenzando un movimiento bastante interesante en Rune. Llevamos en estos momentos una subida bastante fuerte, ahora mismo un 40% desde esos mínimos en 1,46 pero ya que estamos a mí me gustaría ver un movimiento a partir de la zona en la que estamos actualmente ya que la tendencia está siendo bastante alcista. Vimos un rechazo, una consolidación, un rechazo de nuevo, en este caso misma zona de los 2 dólares pero ocurrió un movimiento muy interesante y es que no eliminamos los mínimos sino que la tendencia siguió siendo alcista. Pero fijaos vosotros dónde estamos en estos momentos. Estamos intentando consolidar en esa zona de los 2 dólares. Si durante los próximos días Rune sigue consolidando en esta zona 2 dólares, 1,9, 1,95 aproximadamente, está claro que pues durante ciertos días va a ser un poco bajista, no va a subir de golpe como la gente se espera, ¿no? Pero si sigue manteniendo esta gráfica y lo más importante, no creamos un mínimo más bajo por debajo de 1,64, lo cual yo entiendo que desde el punto en el que estamos actualmente es una caída bastante agresiva, nos gustaría ver a Rune en el máximo siguiente, que en este caso sería la zona de los 3 dólares. Y este yo pienso personalmente que será uno de los mejores trades, incluso, incluso mejor que el de Solana, el de Matic y el siguiente que vamos a ver a continuación. Por tanto, nos gustaría ver que el mercado siga acumulando en estos niveles y a partir de literalmente la zona que estamos actualmente, le vamos a dar un pequeño margen a la baja, que en este caso sería la zona de 1,9 aproximadamente, nos gustaría ver una subida hasta la zona de los 3 dólares. Y finalmente, una altcoin de la que sabéis que estoy altamente enamorado es Link, que en estos momentos también está teniendo bastante volumen agresivo, tal y como podéis comprobar en CoinMarketCap, estamos teniendo 240 millones de dólares en las últimas 24 horas. Y si os fijáis, durante los últimos 7 días hemos tenido bastante volumen en Matic, esto suele ser bastante inusual porque no es una moneda que suela tener muchísimo volumen en Spot, y ver esta inyección de capital es una completa maravilla. Con Link tenemos muchas posibilidades a la hora de operar, pero es una altcoin con la que debéis ser mucho más pacientes que con otras. En este caso, Link ha estado consolidando durante mucho tiempo. Mi trade potencial es una ruptura por encima de máximos. En este caso, si Link durante las próximas semanas, meses, es que depende, esto puede pasar en un día o puede tardar literalmente meses. Fijaos vosotros que Link lleva acumulando desde mayo de 2022. Por lo tanto, una ruptura se puede dar hoy o puede tardar de nuevo 3 meses más en darse. Pero yo os intentaré dar varias posibilidades de operar Link. La primera de ellas es una ruptura por encima de estos máximos. Por lo tanto, tendríamos una posibilidad de entrar Long o hacer una compra en Spot, esto ya depende un poco cada uno de cómo operéis el mercado, con Take Profit en la primera zona que sería 11,2 dólares. Y ya posteriormente tendríamos altos más altos, justo sobre los 18 o incluso los 15 dólares. Tendríamos una operación en ruptura por encima de estos máximos, con el Stop Loss por debajo del mínimo previo y más o menos nos darían Spot un 50% de beneficio. Pero esto ya sería una operación a largo plazo, ya sería una operación en la que deberíamos esperar a que rompa, que el precio consolide, etcétera, etcétera. Mi nivel de compra durante estos próximos días, una zona que me hubiese encantado comprar con Link, era el nivel de los 6,5 dólares. Por lo tanto, si durante los próximos días caemos a 6,5, yo personalmente sí que voy a comprar en esos niveles, porque pienso que es un nivel de compra espectacular durante más o menos, digamos, el medio plazo. Si queremos hacer una operación en estos momentos, yo personalmente no la voy a hacer porque ahora mismo Link es bajista. Fijaos vosotros que está intentando cambiar la tendencia. Hemos tenido mínimos, ¿vale? Mínimo, mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto, y aquí comienza una ruptura de tendencia, en la que se eliminan los mínimos y estamos formando cada vez mínimos más bajos. Por lo tanto, ahora mismo no pienso que sea buena idea comprar. Sí que es cierto que si Bitcoin sube, todas las altcoins van a subir, independientemente de que tengan tendencia alcista o tendencia bajista, porque Bitcoin suele arrastrar prácticamente todo el mercado. Pero yo creo que en estos momentos la paciencia nos va a pagar un poquito más en al menos esta entrada. Desde mínimos que tuvimos en septiembre de 2023 hasta máximos que hemos tenido literalmente hace cuatro días, nos gustaría ver un retroceso de un 50% en el FIBO. Por lo tanto, nuestra posible primera compra va a estar en el nivel de los 7 dólares. Entonces, si el precio reacciona en 7 dólares, vamos a comprar en esa zona con Take Profit en 8 y el Stop Loss un poquitín por debajo. Si el precio no reacciona a esa zona, vamos a esperar a que llegue a 6,5 y ahí tomaremos nuestra entrada. Take Profit número 8 dólares, Take Profit 2 zona de los 9 dólares, que es el máximo del rango en estos momentos. Así que chicos, si este vídeo os ha gustado, dejadle un pedazo de like. Mañana os subiré, en este caso, la actualización de mi portfolio. Dejadle un pedazo de like para que yo vea que este vídeo tiene muchísimo apoyo. Y nos vemos a la próxima.